¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. En el año 2020 México se juega muchas cosas y no nos damos cuenta la importancia que tiene el año que cursa, sobre todo ante los ojos de las calificadoras que pudieran darnos un severo jalón de orejas y con ello las cosas tendrán otro color que ya tienen y es difícil, por cierto. De este asunto hablaremos hoy aquí, a fondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo agradezco a los invitados. Gracias Arturo. Gracias Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en recibirte aquí. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenidos. Bueno, decía yo y espero que coincidan con nosotros, en el sentido de que es un año difícil. No nos damos cuenta que pero el año 2020, Jorge, podría ser más complejo que el año pasado, que no fue sencillo. Es correcto, es un año complicado, como lo acabas de decir. Terminamos con una economía apagada. El año pasado creíamos que la primera semestre iba a ser la más difícil porque el gobierno hoy estaba aprendiendo cómo hacer las cosas y que a lo mejor venía una mejora paulatina en los siguientes semestres. Y no fue así, el segundo semestre fue peor, la economía sigue desacelerándose, sigue con tendencia negativa. Así es como empezamos el 2020. Entonces, bueno, sí hay posibilidad de repuntar, sí hay posibilidad de tener un mejor crecimiento, pero con la tendencia que tenemos también va a ser costoso y va a ser complicado para el gobierno revertir esta situación en la que nos encontramos. Armando, ¿nos están viendo con lupa las empresas calificadoras? Pues mira, en general consideramos que hay ciertas variables favorables y otras naturalmente que están jugando en contra. Por un lado tenemos esta apreciación que ha habido en el tipo de cambio que ha sido de forma importante, alrededor de un 5% cerró en 2019. El Credit Default Swap, que es como sabemos una medida de riesgo país, también se encuentra en niveles muy estables, ¿no? Eso ayuda bastante. Sin embargo, pues bueno, esta reducción en el gasto naturalmente pues ha afectado a diversas industrias y posiblemente afecte a otras también en el año en curso, ¿no? Ya el sector construcción ya se vio afectado de forma importante en 2019 y su desempeño, pues bueno, se va a ver comprometido de acuerdo al gasto gubernamental y hay que estar muy atentos al sector consumo que con algunas empresas financieras que ya han mostrado sus reportes al cierre del 2019, están mostrando desaceleraciones importantes en sus carteras de consumo. Entonces aquí es donde hay que estar muy atentos que es posiblemente los efectos naturalmente colaterales, dadas estas reducciones en el gasto. Arturo, ¿no estaremos o no habremos ya ingresado a una espiral descendente? Estamos en esa espiral desde hace años, porque en el 2019 cayó, el 2018 creció menos que el 2017 y así hemos estado en esta tendencia. En los últimos 10 años el crecimiento era 2.1% promedio anual y luego ya estamos en negativo, menos 0.1%. Y esto es resultado de las políticas económicas que han venido predominando. Estas políticas de austeridad fiscal, de estabilidad del tipo de cambio, este dólar barato, que te abarata las importaciones y te lleva a que las importaciones desplazan a la producción nacional y ahí los procesos de desindustrialización, el rompimiento de cadenas productivas, la poca generación de empleo, la alta tasa de interés que establece el Banco de México, tenemos la tercera tasa de interés más alta del mundo. Entonces, si la tasa de interés de referencia promedio fue 7.5 el año pasado y el resultado fue que el ingreso nacional cayó menos 0.1, la tasa de interés a la cual la banca te presta es el doble o mucho más. Entonces, ¿cómo vas a pagar si el ingreso de las empresas individuos está disminuyendo? Entonces, está aumentando la cartera vencida. Están regresando los créditos de los hipotecarios, está bajando el precio de los departamentos que fueron comprados con hipotecas. Entonces, el problema es que también se le ha apostado el crecimiento hacia afuera y hemos sido perdedores. Ahora, con el nuevo T-MEC, donde Estados Unidos impuso normas a su favor, peor nos va a ir porque nos obliga a venderle menos, a comprarle más. Entonces, en su base de trabajo se va a traducir en menor crecimiento económico. Entonces, ni tenemos mercado interno por la contracción del gasto, por la mala distribución del ingreso, la alta tasa de interés, ni tenemos perspectiva de crecer hacia afuera. Hay una desaceleración del comercio mundial. El comercio mundial el año pasado creció en 1%. Entonces, con las políticas proteccionistas y la desaceleración del comercio mundial, no hay perspectiva de seguir creciendo hacia afuera. Oye, dime Arturo, te quiero hacer una pregunta más. ¿Esperabas esa política de un gobierno encabezado por una persona que se define como un político de izquierda? Mira, yo lo tengo escrito. En el 2017, 2018, yo dije, gane quien gane, vamos a un contexto de estancamiento, de recesión, porque, repito, ya la tendencia venía. Y yo creo que se dejaron perder el pie y el pan, para que no les tocara a ellos lo que les está tocando al llamado gobierno de la transición o de la cuarta T. ¿Por qué? Porque esto le va a restar votos y van a regresar los anteriores, en las próximas elecciones presidenciales. Y repito, el problema es, desde mi perspectiva, del modelo económico que ha venido predominando. Menos Estado, más mercado. Y eso nos ha llevado a la situación en la cual estamos. Jorge Perón, ¿definirías esta como una crisis o la posibilidad de que se desencadene una crisis? No, todavía es la posibilidad de que se desencadene una crisis. Estamos estancados. Pero sí preocupa porque la tendencia, o sea, sí hay el riesgo fuerte de que las cosas se pongan peores. Esa es la verdadera preocupación. Y los mensajes que tenemos del gobierno actual no nos ayudan a tener una mejor perspectiva. La mayoría de los analistas tenemos una perspectiva de crecimiento muy cercana al 1%, por debajo del 1%. Eso no es lo que necesita el país, eso no lo queremos escuchar. Y si esto le sumamos a que el ciclo económico del mundo va a empezar, empieza a desacelerarse y Estados Unidos va a empezar a desacelerarse en los próximos años, pues entonces viene una ola de riesgo que tenemos que afrontar. Tú tienes una relación constante con otros directores de análisis de otros grupos financieros y otros bancos. Ya en corto, no te voy a pedir nombres, por supuesto, ya en corto coincide en que las cosas están complicadas. Sí, la mayoría está, están todos casi pensando, piensan lo mismo. Lo que no escuchamos es un detonador, o sea, una manera, ok, se están haciendo las cosas diferente, pero queremos escuchar algo que tenga un enfoque en una política industrial, a lo mejor, que desarrolle el mercado interno. ¿No escuchamos eso? Pensarías de un gobierno que se dice izquierda, una política industrial, estrategias para que crezca el mercado interno, para rearticular las cadenas productivas, para pensar en abordar conjuntamente el reto exportador, o sea, pensarías otro tipo de políticas económicas. Eso es lo que quisiéramos escuchar, quisiéramos escuchar los programas sectoriales que se reactivaran, a lo mejor que fueran diferentes, ¿no? ¿Cuándo está el programa nacional de financiamiento? Porque todo lo vamos a dejar, a ver si las empresas con su programa de infraestructura, en verdad, van a invertir lo que dicen, pero no hay un plan claro ni contundente. Vemos noticias muy, muy aisladas, como por ejemplo, esta generación que acaban de hacer este nuevo gabinete de crecimiento económico por parte del gobierno, bueno, son buenas intenciones, pero es más de lo mismo. Son buenas intenciones, pero no vemos una política real que nos haga esperar algo diferente. ¿Piensas lo mismo? ¿Tienes esa misma visión, Armando? Yo creo que sí, Eduardo. Nuestra expectativa de crecimiento para este año justamente ahorita coincide con la media o el promedio de los analistas recientemente encuestados por Banco de México, que es del 1%, ¿no? Típicamente esta encuesta inicia con crecimientos relativamente altos y cada mes se va a ir ajustando hasta el crecimiento, digamos, real, ¿no? Ahorita todos iniciamos muy conservadores en este crecimiento o la expectativa de este crecimiento al 2020 de 1% y hay que mencionarlo, ¿no? Que también se va a derivar de una baja base comparativa del 2019, ¿no? Entonces, coincido con Jorge en el tema de la inversión, se ve muy claramente en el indicador de inversión fija bruta del INEGI, un que viene totalmente deprimido, ¿no? Tanto en materia de construcción como inversión de maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, ¿qué son los factores que puedan ayudar? Nuevamente, pues, el tipo de cambio que pueda reactivar esta inversión, ¿no? Pero sí va a ser actualmente una primer mitad de año complicada. Primer mitad de año que la mayor parte de los especialistas estima no va a dar satisfacciones. La pregunta sería si en la segunda parte del año ya las tendremos o tendremos más té amargo. Este asunto hablaremos un poco más adelante. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Estamos a punto. Escribes la austeridad fiscal, causas y consecuencias, Arturo Huerta, González. ¿Lo escribiste en cuántos meses? En 13 meses. En 13 meses. Eso quiere decir que prácticamente lo empiezas cuando recién ha tomado posesión el presidente de la república. Sí. Un poquito antes. De hecho, tomo sus discursos justo después de que ganó, donde decía que no se iba a endeudar y que iba a trabajar con finanzas públicas responsables. A ver, explícale a nuestro público. La macroeconomía está en su lugar. En absoluto. ¿No? Así como que para que le pongan una estrellita en la frente al señor presidente. Pero la economía está en consigno negativo. Esa combinación no la conocíamos. Efectivamente. O sea, nos dicen finanzas responsables en el sentido de equilibrio fiscal, superávit primario. Pero las finanzas responsables son aquellas que generan condiciones de crecimiento económico y empleo. Las finanzas responsables son aquellas que generan procesos de industrialización, incremento de ingreso de las empresas e individuos, cosa que no está aconteciendo. El gobierno trata de disminuir su deuda gastando menos. ¿Y qué está pasando? Está contraíndo el mercado interno, está disminuyendo la venta de las empresas, está disminuyendo el ingreso de las empresas y está endeudando a las empresas. Entonces, en un contexto donde la tasa de interés es altísima, entonces se está generando un problema de cartera vencida. Entonces, ahí vemos las contradicciones. La política fiscal debe responder a los propósitos nacionales, que son de crecimiento, desarrollo industrial, generación de empleo y bienestar de la población. Y resulta que se está subordinando a las calificadoras internacionales que exigen austeridad fiscal para pagar la deuda. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A pesar de que el gobierno disminuyó el gasto, logró un superávit primario de 1.1, los ingresos del impuesto sobre la renta e impuesto sobre el valor agregado disminuyeron. Tuvieron que utilizar el fondo de estabilización para lograr ese superávit primario de 1.1. Pero ese fondo de estabilización se les va a acabar. ¿En ese año? Exactamente. Entonces, el gobierno, desde la perspectiva teórica en la cual yo me ubico, el gobierno recauda lo que gasta. Se gasta poco, frena la actividad económica y termina recaudando poco, que es justo lo que aconteció en el 2019. Disminuyó la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta. No vas a escribir otro libro. Estaría sin cenar. ¿Qué es lo que hay que hacer para pagar a un país? ¿Para? ¿Para pagar a un país? ¿Pagar o parar? Para parar. ¿Pagar? Ah, lo que están haciendo. Pero es que eso... Alta tasa de interés y contracción del gasto se hace en el peor de los mundos posibles. O sea, porque contraes el ingreso y lo llevas a deuda a las empresas de individuos con alta tasa de interés. Entonces, transfieres recursos a la banca a costa de descapitalizar a la industria, a la agricultura, a las familias. Pero, Armando, yo no veo que haya un giro en la política económica. No hay señales de que vayan a cambiar lo que ya hicieron y que produjo un resultado de menos 0.1, al menos en la primera... Y hay que mencionar que se cumplieron las metas fiscales, ¿no? Esto sí hay que reconocerlo, para al menos para 2019, con todo y que hacienda presupuestar un crecimiento del 2%. Entonces, esto te habla de la magnitud de la contracción del gasto, ¿no? Dado este crecimiento que mencionas, que fue prácticamente nulo, ¿no? Ahora, si lo vemos todavía como razones, deuda, por ejemplo, entre producto interno bruto, también hubo una mejora, ¿no? Ya estamos por debajo del 45%, ¿no? Deuda entre producto interno bruto. ¿Cómo nos comparamos contra otros países emergentes? Pues, bueno, todavía la razón es muy saludable. Brasil en niveles por arriba del 60, 70%, Turquía de igual forma, ¿no? Por arriba del 50%. Entonces, esas métricas, medidas como referencia al PIB, se mantienen en niveles saludables, ¿no? Ahora, justamente abordando el tema de tasas de interés y vinculándolo a lo de las calificadoras, dada este enfoque que va a haber hacia Pemex, como sabes, por la simbiosis que hay entre gobierno federal y Pemex, justamente Pemex, si bien no va a tener todavía un desempeño operativo destacable, sí está haciendo lo propio, al menos en la materia financiera, ¿no? Que es refinanciar pasivos, ¿no? En 2019 tuvo un ejercicio importante de refinanciamiento, no solamente en moneda local, sino en moneda extranjera, aprovechando la coyuntura en tasas de otros países para que al menos este servicio de deuda, pues, pueda minorar, ¿no? Y compensar un poco, pues, el desempeño operativo que, pues, si vemos los precios del petróleo, pues, están a la baja, desafortunadamente, después de lo del coronavirus. ¿Ves, Jorge, un cambio de política? No, no se ve. Si me permites retomar un poco el lo que dijo Arturo, lo que no se ve es que sea sustentable su política. Nadie puede criticar que quieras redistribuir mejor la riqueza o que quieras generar más recursos a los que menos tienen, que quieras romper con la corrupción, eso creo que es positivo y lo vemos, todo el mundo lo ha abogado y todo el mundo le saca paloma por siempre. Aquí el problema es que, como lo estás haciendo, pues, es a través de recursos que tienes y no estás generando una nueva riqueza para sustentar esta política que tienes. Entonces, eso es lo que están diciendo las calificadoras. Las calificadoras dicen, ok, me gusta que estás siendo, estás buscando unas finanzas públicas estables, pero me preocupa que no vas a poder conservarlas en seis meses, en un año y es muy probable que Standard & Poor's, si el crecimiento sigue muy bajo, nos baje una calificación para jarnos las orejas. No es el fin del mundo, te va a costar más caro endeudarte y si el gobierno sigue en esta misma tónica, bueno, lo va a bajar otra vez. Pierde Pemex, ese es contundente. Contundente. Pemex pierde el grado de inversión. De la calificadora Moody's, es muy probable. Ahora, ¿lo perderá la deuda soberana? ¿Tú crees que lo pueda perder la deuda soberana? Sí, bueno, lo que va a pasar es, no va a pasar nada con Pemex, lo que va a pasar con Pemex es que se van a endeudar más caro. Muchos fondos que no pueden tener una tendencia con grado de inversión lo van a tener que soltar, pero con una tasa de interés de 11, 12 por ciento, con una empresa que está apoyada por el gobierno, pues es un verdadero, una joya para muchos otros inversionistas. Pero, ¿puede verse afectada la deuda soberana? Esa es la preocupación, esa es la preocupación, es que si lo va a cargar, va a cargar a Pemex y tú sigues en un plan donde crees que toda tu opuesta es para reactivar más ingresos por el lado de una petrolera que está en situación muy complicada y no buscas opciones de ingreso ni buscas otras alternativas de mayor producción, por supuesto que te va a terminar afectando en tus finanzas públicas y entonces ya no vas a tener de dónde agarrar. Y entonces todo el mundo piensa, bueno, entonces va a haber una reforma fiscal, nos van a cobrar más impuestos. Todo esto, lo que está generando es una incertidumbre total en los empresarios y el mismo empresario se está posponiendo proyectos un año y otro año y afectando más a la economía. Ricardo Becerra, un economista amigo nuestro, Arturo, decía, ¿por qué le tememos al déficit fiscal? El déficit fiscal per se no es malo, lo han hecho parecer como un mal síntoma, como una evidencia de que se están haciendo malas las cosas, pero decía, ¿se puede tolerar un déficit fiscal cuando hay razón para soportarlo? Claro que sí, claro que sí. Todo depende hacia dónde destinas el gasto público. O sea, si tú, o sea, hay que tomar en cuenta que esas políticas de contracción del gasto para tener superado el primario han contribuido a demanda y han aumentado la capacidad ociosa de muchas industrias. Tú perfectamente puedes tener gasto deficitario para utilizar esa capacidad ociosa, te incrementaría la producción y evitarías presiones inflacionarias y presiones negativas sobre el sector externo. Fíjate, el propio Fondo Monetario Internacional, en un reporte fiscal de abril del 2016, recomienda a los países en desarrollo que utilicen gasto público deficitario en favor del desarrollo tecnológico y en favor de sus sectores estratégicos. Si el propio Fondo Monetario Internacional te recomienda gasto deficitario en favor de lo productivo, oye, utilízalo, ¿no? No te pongas cárceles mentales de austeridad fiscal que nos han llevado al estancamiento. Y luego también el problema de la deuda, la deuda no es mala, todo depende qué hagas con ella. O sea, una vez que tú te endeudas, tienes que pagar las obligaciones que se derivan de ella, entonces tienes que generar riqueza que te genere mayores ingresos de la tasa de interés a la cual vas a contratar dicha deuda para evitar caer en sobreendeudamiento. Claro. Entonces, si se ha caído en sobreendeudamiento en el país, es por la mala utilización que se ha hecho de la deuda. Entonces, repito, lo que a los mercados les preocupa no es el desfiscal, la cita que te leía hace rato de Krugman, no les preocupa el alto nivel de endeudamiento, a los mercados les preocupa el estancamiento, porque en el contexto de estancamiento no tienes condiciones de pago. Nos vas a pagar. Armando. Sí, naturalmente, yo creo que no sería malo un panorama deficitario, pero iría en contra del presupuesto o de los criterios de Secretaría de Hacienda de no endeudarnos más, a pesar de que, pues bueno, tenemos una razón de apalancamiento relativamente baja, considero que iría un poco en contra de lo presupuestado por Hacienda. Déjame, le pido a Arturo que ubique bien la cita de Krugman, vale la pena después de una pausa, se le damos a usted para que vea que el propio Krugman dice que no hay que tenerle miedo a los déficits fiscales, sino más bien hay que tener tino para saber en dónde invertir. Regresaremos para saber cuál es la posición de las calificadoras que, insisto, nos están viendo con lupa en este 2020. Cito, cito la página 17 de este libro de Arturo Huerta, José Luis, la autoridad fiscal, causas y consecuencias. Dice, las calificadoras no se dan cuenta de que con menor crecimiento económico derivado de las políticas de autoridad fiscal que deben instrumentar los países para recibir buenas evaluaciones, jamás se configurarán condiciones de pago. Las calificadoras deben considerar lo que señala Krugman al mercado, y cito textual, al mercado no le preocupa el gasto deficitario, sino la debilidad de la economía. Y hoy la economía está, Jorge, a reserva de que pueda aumentar el signo negativo, está en menos 0.1. El 25 de febrero el gobierno conocerá de datos del INEGI, a los que no necesariamente le hace mucho caso, que puede ser menos menos, un número negativo mayor. Correcto. No es fácil salir de ahí. No, no es fácil. Bueno, nomás para poner un contexto, este es en términos reales, o sea, la economía sí creció, pero creció lo mismo que la inflación, ¿no? No se contrajo, es importante decirlo. Pero tiene razón, o sea, si no se hacen las cosas diferentes, no tenemos por qué esperar resultados diferentes. Lo más importante, así como decían, no solamente es en qué usas tu deuda, no es malo el gasto, sino en la naturaleza del gasto, ¿en qué lo dedicas? Si tu proyecto tiene una mayor rentabilidad que la tasa de interés que vas a pagar, pues, pues, es un buen negocio. Si yo me endeudo para estudiar, me va a dar mayor ingreso mañana para poder pagarlo. Pero si me endeudo para regalar dinero, entonces, pues, voy a, me va a terminar matando la deuda y voy a tener que sacar y voy a estar condenado a que, pues, los que me deben, los van al sector financiero, pues, me esté diciendo, ahora sí, como no sabes hacer las cosas, tienes que hacer esto y me manden un modelo económico para que yo les garantice un pago, ¿no? En términos anuales, la inversión fija, bruta, correspondiente al mes de noviembre o fue diciembre? Acaba de salir esa semana. Sí. Fue de menos 2.8, si no, la memoria no me engaña, que es un signo negativo, pero es un signo negativo, el menos negativo de los pasados 10 meses. ¿Eso se puede tomar como un punto de inflexión? No, y esto, esta variación negativa no es, digamos, el primer mes. No, bueno, ha habido de nueve. Sí, y ha habido, digamos, retrocesos consecutivos desde prácticamente todo 2019. Sí, sí, sí. Ahora, en el caso de inversión fija bruta, ¿cómo se compone? Tenemos el componente de construcción residencial, no residencial, ambos a la baja, el componente de maquinaria y equipo nacional importado. Aquí hay una relativa compensación en maquinaria y equipo porque se ve que hay una sensibilidad al tipo de cambio, ¿no? Mientras el tipo de cambio se vea apreciado, los inversionistas van a demandar un poquito más de maquinaria y equipo importado, ¿no? Y por el contrario, cada vez que el tipo de cambio se deprecia, esto por la naturaleza de la dolarización de estos activos, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, ha venido a la baja de forma muy importante y aquí también el sector construcción residencial y no residencial, ¿no? Hemos, pues, bueno, tenido información de empresas enfocadas en este ramo donde básicamente el consumidor, ante esta incertidumbre, no está demandando un crédito hipotecario, pues, no sabe si va a estar allá de mañana o no. Si va a tener trabajo. Exactamente, ¿no? Entonces, esto naturalmente te genera efectos concatenados hacia otras industrias que, como mencionábamos, pues, limitan mucho el consumo. Arturo, ¿por qué dejó de invertir el sector privado? Mira, porque el gobierno no está gastando. O sea, el personero del gobierno dijeron, el gobierno se va a amarrar el cinturón para que el sector privado sea el motor del crecimiento. Y creo que estamos viendo, el gobierno se va a amarrar el cinturón y el sector privado está haciendo un motor de crecimiento. ¿Por qué? Porque la demanda se ha contraído. Entonces, y repito, el comercio internacional no crece. Entonces, de ahí que no van a invertir si tienen capacidad ociosa, si no hay perspectiva de crecimiento de demanda. Entonces, ahí vemos históricamente que justo para salir de la crisis o salir del estancamiento, el gobierno tiene que incrementar el gasto y el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés, cosa que no están haciendo ni la autoridad hacendaria ni la autoridad monetaria. Entonces, al continuar las altas tasas de interés y la contracción del gasto público, porque ahora está previsto un superávit de 0.7% para el 2020, pues vamos a un contexto de recesión y crisis, porque la cartera vencida está aumentando. Fíjate, la banca traía ganancias de 28 o 30%. El año pasado su ganancia fueron 3.5 o algo así, ¿no? Y este año ya no va a tener ganancias. ¿Por qué? Porque está aumentando la cartera vencida. A pesar, repito, de las altas tasas de interés, mucha gente está cayendo en insolvencia. Y luego es preocupante este dato de la caída de la inversión. ¿Qué implica esto? Hay destrucción de la capacidad productiva. Y eso te atenta sobre el crecimiento potencial de la economía. Sí, eso te impide crecer más adelante. Exactamente. El crecimiento potencial es aquel que te permite crecer sin inflación. Entonces, resulta que ya es cero. Si vamos a crecer al 1 o al 2, va a ser inflacionario, porque no va a haber capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta política económica? Entonces, ya hay la necesidad de rectificar la política fiscal y la política monetaria y cambiaria. ¿El T-MEC no servirá para algo en este contexto que nos plantea Arturo y que plantea Armando y tú mismo? Bueno, lo increíble es que muchas veces el país tiene oportunidades de coyuntura a favor y como yo lo he vivido mucho, se nos van a pasar. Cuando empezó Peña Nieto fue la época cuando logró las reformas, había la oportunidad de atraer mucha inversión y hacerla productiva y le dejamos pasar la oportunidad. Ahora, en este contexto de T-MEC, hay una guerra frontal con China, hay una clara oportunidad de hacer producción, hacer insumos que no se hacían, que no se volteaban a ver, que los traíamos muy fáciles de fuera y bueno, pero no van a venir nomás porque sí, como dice el presidente, hay que acompañarlos, hay que generar las condiciones necesarias. ¿Hoy hay condiciones necesarias? No hay las condiciones para que la inversión venga, entonces sí hay la oportunidad, pero no están las condiciones ni de seguridad ni de... Respecto al marco del derecho, por ejemplo, que es un importante para... Entonces, se nos puede ir esta oportunidad. Sí, claro que podemos aprovechar el nuevo T-MEC, que es más restrictivo, pero sí se puede jugar a favor, siempre y cuando el gobierno así lo entienda y tenga una política industrial en esa... Dices un punto interesante, si el gobierno así lo entiende, ¿crees que así lo entiende? Yo creo que la ratificación del T-MEC fue algo que también el presidente impulsó de forma importante, a diferencia de otros proyectos de otros gobiernos, que prefirió totalmente detenerlos. En este caso, yo creo que él sí vio, naturalmente, que esta oportunidad para México era muy importante y como decía Jorge, en el caso asiático, pues muchos inversionistas chinos han decidido trasladar gran parte de su inversión a México, ¿no? En la zona fronteriza, hay muchos inversionistas que ya están decidiendo ejecutar estos recursos para evitar futuras discrepancias en el tema comercial, ya instalarse, ¿no? En México, y esto naturalmente va a generar también mucha inversión por parte de empresas mexicanas, ¿no? Particularmente en el arrendamiento industrial, vemos ocupaciones altísimas, ¿no? En este sector, que además están rentadas en dólares, ¿no? Entonces, va a haber un flujo interesante justamente para vincular la cadena manufacturera de Estados Unidos y México todavía aún más. Bien, ¿qué perspectivas le ves al 2020, Arturo? Es que dijeron que iba a comenzar el año con un cambio de gabinete, que pues yo mismo ya no cedió. Dijeron que iba a venir el complemento del Plan Nacional de Infraestructura regresando las vacaciones y pues no. Después dijeron que al 15 de febrero y después acaban de decir que no, que mejor a finales de febrero. Y a mí me parece que es una señal decir que no están listos para ofrecer al inversionista, a la economía mundial y nacional un plan de infraestructura que demanda inversiones del sector privado. Mira, se presentó a fines de noviembre el plan de infraestructura, donde el 80% va a ser del sector privado y el 20% del gobierno. Desde mi perspectiva, la infraestructura debería ser pública, como lo fue en los 40, 50, 60 y 70, para socializar los costos de transporte, porque desde los 80 a la fecha se vio privatizando, entonces tienes que pagar para transportarte de una ciudad a otra o al segundo piso. Entonces, eso implica costos de producción. Entonces, la cuestión es de que efectivamente se va a anunciar, efectivamente se va a anunciar, como dijiste todos estos días, el plan energético lo han trasladado, porque todavía no hay acuerdos, pero que el gobierno se va a abrir, no tengo la menor duda, porque el gobierno ha dicho, voy a rescatar a Pemex y a la CFE para la nación, lo cual yo estaría de acuerdo, pero son tal los requerimientos de flujo de entrada de capitales que va a tener que ceder. Entonces, y justo para que le cuadren las cifras, le aseguramos un superávit de la cuenta financiera, van a ser pagos, para poder mantener hasta el tipo de cambio, financiar el débit de cuenta corriente, y entonces vamos a seguir con más de lo mismo. Claro, permítanme, porque ya vamos al último bloque, ya vamos tejiendo las conclusiones de un asunto que, bueno, al parecer nos preocupa más a nosotros que al propio gobierno. No debiera ser así, pero a veces da esa impresión. Si le parece bien, hacemos una pausa y vamos con las conclusiones que podemos esperar de este año, sobre todo en la segunda mitad. Nos van a quitar la calificación, nos van a sacar la tarjeta roja o nos vamos a seguir conduciendo en la tablita, después de una pausa. Bien, vamos a las conclusiones. ¿Qué es lo que dicen nuestros invitados con respecto al resto del año? Ya nos, ya, así bajita la mano, ya estamos entrando al tercer mes del 2020. Yo no veo cambios, yo no veo anuncios importantes que hagan pensar en un cambio. ¿Será tan complicado el 2020 como ahora se le puede anticipar, Jorge? Sí, va a ser complicado, pero todavía creemos que puede ser, puede estadísticamente dar un crecimiento pequeño. ¿Qué se necesitaría para ese crecimiento? No, no, simplemente como estamos... ¿En la inercia? La inercia es suficiente, fue tan malo el año pasado que simplemente por números de edad te puede dar un crecimiento. El problema es que hay riesgo, y el riesgo es fuerte, de que esto se vuelva algo peor, que se pueda generar una contracción más grande. ¿Caer en crisis? Pues que se vuelvan varios meses de una producción negativa, de un crecimiento también negativo y entonces sí genere una desincentivo y que otra vez las empresas pospongan sus proyectos para el próximo año. ¿Se le puede complicar el año en términos económicos, Arturo? Sí, sí. Acordémonos, en enero o en principio de febrero del año pasado, los pronósticos eran 2, 2.4. En una entrevista yo dije, vamos al estancamiento. Y te tiraron de locos, Hugo. Así es, así es. Y lo tengo escrito y demás. Y ahorita los pronósticos estaban 1%, ¿no? Que vamos a negativo no tengo la menor duda. Repito, la tasa de interés está muy alta y el ingreso es negativo. Esta semana puede bajar un cuarto de punto. No, pero no es nada, Eduardo. No es nada. Sí, sí, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo detienes el recurso de los inversionistas en cartera? Mira, mira, mira. Deja fluctuar el tipo de cambio. Tienes alta tasa de interés por la salida del tipo de cambio. Y eso nos ha llevado al estancamiento. Déjala libre. Si está destruido desde 1995 que sea flexible, el Banco de México hace todo lo posible para que no sea flexible con esa alta tasa de interés. Claro. Entonces, baja la tasa de interés, deja el tipo de cambio flexible y vas a poder incrementar el gasto público. Se te va a encarecer el dólar, se te van a abaratar las mercancías. Puedes exportar más. Y va a ser más competitivo, exactamente. Oye, si estamos importando 455 mil millones de dólares, una política industrial de sustitución de importaciones. Por supuesto, sí. Entonces, porque esa alta tasa de interés favorece al sector financiero. Oye, los que llegaron en enero de 2019, ¿no? Compraron CETES. Vendieron esos CETES en diciembre. Ganaron el 7.5 en promedio de tasa de interés y el 4% de la apreciación. Un rendimiento de 11.5. ¿Qué otro país se los da? ¿No? Sí, claro. Entonces, tú tienes que voltear la política económica a favor de lo productivo. Eso requiere bajar tasa de interés y clientes de gasto público y tipo de cambio competitivo. Repito, porque si no, vamos a un contexto de crisis. Yo dije que hoy sí iba yo a salir de la duda. Armando, dime, ¿cómo es posible pensar en que la población tiene bienestar? Y vamos hacia el desarrollo económico que es lo que verdaderamente le interesa al gobierno sin pasar por el crecimiento económico. Sí, mira, nada más complementado un poquito lo que nos mencionaba Arturo, yo creo que Banco de México, al estar muy atento en esta desaceleración que pudiera haber en el consumo, pues va a tener que actuar naturalmente en las próximas decisiones. Yo creo que tiene un espacio de al menos una reducción de 50 puntos base, al menos, en sus próximas decisiones para contrarrestar esta posible tendencia que pudiera ya verse desde finales de 2019 en el consumo. ¿No se nos salen las inversiones financieras si bajamos fuerte la tasa de interés? Naturalmente el spread de tasas se contrae, de hecho ya no somos de los más atractivos, incluso bajo los niveles actuales, tenemos aquí el caso de Sudáfrica, perdón, y bueno, otros países que naturalmente están en condiciones mucho más complicadas, el caso de Turquía y el caso de Argentina, que bueno, ya son casos aparte, ¿no? Pero coincido en que, bueno, el tipo de cambio naturalmente pudiera tener un margen de depreciación, ¿no? Lo hemos controlado muy bien, ¿no? No hemos visto un traslado de forma tan importante a la inflación, ¿no? A niveles arriba de 19 pesos, ¿no? Entonces yo creo que pudiera haber todavía un margen importante de al menos 50 puntos base, ¿no? Y colocar la tasa a niveles, pues, alrededor del 6% posiblemente, ¿no? Y es algo que está utilizando el gobierno para refinanciar sus pasivos de mercados extranjeros, ¿no? Vimos un refinanciamiento muy importante en euros, en yenes, el año pasado, que pues bueno, como sabemos las condiciones ahí en tasas de interés, pues son realmente bajas. Arturo. En Guatemala la tasa de interés es 2%, en Chile es 2%, entonces un 6% sigue siendo muy alta en un contexto de estancamiento, porque ¿a cuánto te prestas la banca? Al 15, al 20, entonces ¿cómo vas a pagar en un contexto de estancamiento? No puedes pagar. Entonces, en Estados Unidos jamás podemos ver las estadísticas, o no jamás, pero comúnmente la tasa de interés está por debajo del crecimiento del producto interno bruto. Jorge. Pues sí. ¿Conclusión? Hacia tu conclusión. Coincido que la tasa de interés está alta, la verdad es que las condiciones de incertidumbre que ha generado desde la entrada de Trump y desde el cambio de gobierno, pues en una situación donde tenemos mucha inversión en cartera, pues ha hecho que el Banco de México sea muy prudente y le ha jugado en contra del crecimiento. Aquí el problema es que ahora con la nueva, con la política económica que estamos viviendo, pues está jugando doblemente negativo para el crecimiento, que es algo que tiene que revertirse porque el país no aguanta crecimientos menores al 1% por muchos años. Bien, Jorge Gordillo, muchas gracias. Gracias. Gracias, te aprecio mucho, Armando. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Armando, que ha estado con nosotros, Arturo. Muchas gracias. Un placer. Me apena mucho decirle a usted que cada día que hacemos alguna mesa económica salimos tan tristes como entramos. Pero bueno, pues así están las cosas, no lo inventamos nosotros, lo dicen las personas que saben del tema económico y ojalá las cosas cambien en beneficio de este país, en beneficio de las familias mexicanas, en beneficio incluso del prestigio del gobierno federal. Merece esta nación tener mejor futuro, pero por lo pronto, muchas gracias por su atención y hasta la próxima aquí a fondo. Gracias. 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 Gracias.